La mañana de este viernes ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Marina Armada de México y civiles en el poblado de San Francisco Ixcatán, en Zapopan, donde al menos tres civiles perdieron la vida, informó el gobernador Aristóteles Sandoval. Los hechos ocurrieron poco antes de las 10 horas sobre una brecha a unos 500 metros del núcleo de población. Este día, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, arribó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para presentar su solicitud de registro como candidato a la presidencia. López Obrador dijo que espera ser uno de los mejores presidentes de México, tal como Benito Juárez y Lázaro Cádemas del Río. El exfutbolista mexicano Ezequiel Cheque Orozco murió a los 29 años tras perder la batalla contra el cáncer. Las ligas MX Femenil y Varonil, así como la Liga de Ascenso, anunciaron que rendirán homenaje al jugador con un minuto de aplausos durante los partidos del fin de semana. Futbolistas mostraron su solidaridad con la familia de Orozco. Este viernes fue publicado el nuevo tráiler de Avengers Infinity War, el cual ya circula en las redes sociales. La película, que será estrenada el próximo 27 de abril en las salas mexicanas, es el fin de los 10 primeros años del universo cinematográfico de Marvel. Y recuerda, la información más completa en informador.mx